Warhammer, el fin de los tiempos, libro 2, la caída de Aldorff, por Chris Wright. Segunda parte, el camino a Aldorff, primavera a otoño de 2525. Capítulo 6 Gregor Martak, supremo patriarca de los colegios de la magia, se despertó de un sueño febril, plagado de destrucción y de terror. Le venía ocurriendo lo mismo desde hacía tres semanas y se despertaba exhausto e irascible. Hasta entonces había dormido fantásticamente bien. Los magos de la orden de Ámbar estaban acostumbrados a dormir continuamente. Pocas cosas perturbaban sus plácidas mentes, así que dormían como las bestias que mulaban, en breves y profundas cabezadas, tan despojadas de sueños como los paisajes desiertos del inframundo. Martak bostezó y se rascó la rebelde barba. Luego se levantó de la vasta túnica y se rascó el resto del cuerpo. De cada pliegue de su improvisada camisa de dormir, cayeron briznas de heno como resultado de haber elegido los establos imperiales como aposento. Como uno de los tres hombres más poderosos del imperio, podría haberse instalado en las opulentas cámaras del palacio. Podría haberse rodeado de un centenar de criados y de toda una colección de voluntariosos e imaginativos compañeros. Y recibir cada mañana en su cocina privada carritos atiborrados de exquisitas viandas. Su predecesor, el avaricioso y brillante Baltasar Geld, había aprovechado bien esos privilegios. Martak siempre había sentido una ligera admiración por Geld, de la naturaleza que solo un hombre con una personalidad tan antipática como él era capaz de despertar. Nunca habían sido rivales, pues Martak había pasado buena parte de su vida en las selvas interminables de Tal, lejos de las intrigas y en las conspiraciones capitalinas. Mientras que él se convertía en un consumado maestro en el manejo de los hilos del imperio, Martak se conformaba con seguir siendo un salvaje inculto que investigaba en los márgenes del imperio y cuyo poder sobre las bestias y la flora crecía de manera constante y firme. Cuando se había hecho pública la caída en desgracia de Geld, Martak no había sido uno de los muchos que en su fuero interno le habían recibido con alegría. Su posterior nombramiento como supremo patriarca había sido una completa sorpresa. Cuando recibió la noticia se encontraba deambulando por las selvas de norte de Raylan. Se habían enviado seis mensajeros con la misión de encontrarlo. Solo uno lo había conseguido y estaba blanco del terror cuando lo encontró. Las profundidades de la selva no eran lugar para la gente corriente. Martak tenía claro el motivo de su elección. Era uno de los candidatos menos conflictivos. El colegio ámbar era una institución mugrienta y atrasada en comparación con los más elevados colegios, dorado, de la luz y brillante, entre cuyos miembros solían salir normalmente los supremos patriarcas. De modo que eso lo convertía en la elección más diplomática, sobre todo cuando el emperador estaba ausente para supervisar una más que segura ardua disputa. La reputación de la orden ámbar no era una cosa que le quitara el sueño. Si sus colegas estaban demasiado ocupados en sus disputas para darse cuenta del tremendo poder del saber de las bestias y del grado de dominio que había alcanzado sobre él, era problema de ellos. De modo que había aceptado el honor cuando se lo ofrecieron, e incluso se había puesto una túnica nueva para recibir el báculo del cargo. Luego se había marchado del palacio en dirección a los establos, se había acostado sobre la paja y había aspirado el penetrante olor de los caballos. Había dormido como un lirón durante un rato, rodeado de puras sangres, pero luego habían aparecido los sueños. Martak se pasó las manos callosas por el largo y grasiento pelo y eructó. Se acercó renqueando, con el cuerpo dolorido tras la agitada noche, a un abrevadero y se echó agua en la cara. Salió por la puerta del establo, bostezando de nuevo ostensiblemente. Quedaba una hora para que amaneciera. El cielo de levante era de un oscuro color azul que bañaba con una tenue luz el paisaje urbano, y sobre el suelo flotaba una niebla, blanca como la nata y casi igual de espesa. Los establos estaban situados en el extremo sur del vasto complejo del palacio imperial, no muy lejos de la muralla superior. Martak atravesó con paso firme un patio tras otro, mientras estiraba las extremidades y hacía movimientos rotativos con los hombros. Cuando llegó a los muros exteriores, los primeros rayos del sol despuntaban en las lejanas colinas del este. Se apoyó en la balaustrada de piedra y contempló la vista. A sus pies, un laberinto de tejados descendía por la pronunciada pendiente en dirección al río. Desde las calles ascendían en espiral finas columnas de humo murrinto que transportaban el aroma a humedad y a suciedad de las chimeneas de los ciudadanos de Aldorf. Delante de Martak, a unos 400 metros al este, la gigantesca cúpula del templo de Sigmar sobresalía por encima de los apretados edificios, con su revestimiento de cobre relativamente limpio de la mugre que cubría el resto de las casas de la ciudad. Detrás del templo se adivinaba el meandro del río. El sol del amanecer dibujaba de antes líneas plateadas en su superficie turgente. Las barcazas ya navegaban por las rutas comerciales y se deslizaban por el agua como ballenas hendiendo la suciedad. Martak oyó los gritos de los comerciantes que estaban descargando los productos en los muelles. Aldorf poseía el encanto de lo rudo y lo descuidado. Tal vez Martak fuera una de las pocas personas capaces de apreciar esa belleza, pues a él le gustaban las cosas rudas y descuidadas. El poeta Heini Heinrich había descrito una vez Aldorf como una combinación del aspecto de un dragón sapo con el encanto de una puta barata. Martak era un hombre fiel a su estricta castidad y no podía atestiguar esto último, pero en cuanto a lo primero, los dragones sapo tenían su belleza particular. No se podía negar que habían sobrevivido largo tiempo y lo mismo podía decirse de la ciudad de Xigmar. El supremo patriarca respiró hondo. Las pesadillas ya habían comenzado a quedar en un segundo plano. El palacio no tardaría en convertirse en un hervidero de actividad. Los centinelas del turno nocturno regresarían a los barracones con la esperanza de que nadie se hubiera percatado de sus cabezaditas amparados en la sombra de las almenas. Y ocuparían su lugar los soldados con ojos legañosos y la cara sin afeitar del turno diurno. Se encenderían los grandes fuegos en las chimeneas para desterrar el frío de la noche y se ensartarían cerdos para el banquete de la cena. Las calles llenas de basura de la ciudad se llenarían de cuerpos sin lavar que se abrirían paso por las muchedumbres a empellones, en sustitución de los carteristas y de los integrantes de las sectas que merodeaban entre las sombras de la noche. Hasta entonces, Martak podría disfrutar de la vista sin obstáculos. La ciudad se extendía ante él silenciosa, apenas acariciada por los rayos del sol del mundo, húmeda y lúgubre como un hongo. En su sueño se había visto la ciudad ardiendo, había visto saltar por los aires los adoquines, empujados por la maleza que brotaba de debajo y derrumbarse las murallas bajo el peso de la vegetación. Había visto monstruos penetrando en la ciudad por las ruinas, con un fulgor verde en los ojos que destacaban la oscuridad iluminada por las llamas. Había visto el río invadido por las marañas de vegetación y las orgullosas torres del palacio imperial desplomarse consumidas por el fuego. Había visto al emperador, solo, vagando por las tierras de los muertos, rodeado por las huestes de los condenados. Sus ejércitos habían desaparecido y el cielo refulgía con una luz de todos los colores, algunos incluso sin nombre en las lenguas de los mortales. Si hubiera tenido esos sueños un año antes, tal vez no les habría dado importancia y los habría achacado a la particularidad de la mente de los magos. Pero habían cambiado mucho las cosas desde entonces. Circulaban rumores por la ciudad de una invasión inminente. Hacia meses que se habían enviado ejércitos al norte, comandados por el emperador, que se había llevado consigo a sus mejores oficiales y al grueso de las fuerzas permanentes de la capital. Desde entonces habían llegado noticias fragmentadas y confusas. Algunos informes aseguraban que Kislev había sido invadida, como ocurrió en tiempos de Magnus el Piadoso. Otros relataban masacres en los territorios de Norland y de Ostermark, donde los muertos se levantaban de la tierra para engrosar las hordas salvajes de los dioses caídos. Estas eran las historias que más proliferaban. Los nigromantes habían sellado una vila alianza con los practicantes de la magia del caos. Y ambas facciones planeaban darse un festín con los cuerpos y las almas de los hombres mortales. Nadie podía asegurar la veracidad de tales historias. Aquellos mensajeros que afirmaban venir de las lejanas tierras del norte decían cosas contradictorias. Algunos habían enloquecido durante el viaje, y otros siempre habían estado tocados del ala. De modo que todo lo que contaban era fragmentado, medias verdades y rumores. Tal vez nada de lo que decían era cierto, o tal vez todo lo fuera. De no haber sufrido las pesadillas, Martak no habría dudado en tildar a los refugiados como los habituales fanáticos que propagaban rumores sobre el fin de los tiempos. Se habría marchado de la ciudad para regresar a la selva, y habría dejado la gestión del imperio en manos de sus responsables habituales, los condes electores. A pesar de que eran unos hombres irascibles e inclinados a las riñas, nadie mejor que ellos comprendía los entresijos del gobierno del imperio. Algo que Martak sabía que nunca llegaría a dominar. Sin embargo, las visiones lo habían convencido para permanecer en la ciudad y ejercer su cargo con la responsabilidad que exigía, en espera de noticias fiables. No cabía duda de que el emperador no tardaría en regresar. A él debía hacer el juramento de lealtad como supremo patriarca. Los últimos rumores hablaban de la destrucción total de Marienburgo y del inminente regreso de la ciudad del Mariscal de la Reiswar. Si alguna de esas dos cosas era cierta, incluso el más optimista de los servidores del imperio haría bien en preocuparse. Martak carraspeó y escupió la mucosidad al otro lado de la balaustrada. El supremo patriarca despedía un intenso olor corporal, mezclado con un leve hedor a excrementos de caballo y a paja muhosa. Así debía ser. Llevaba en la sangre los espíritus de las bestias, que corrían por sus venas como un vino exquisito. Mientras tomaba una bocanada de aire frío y salobre, se fijó en la reacción en los músculos robustecidos por la selva. Decidió que se quedaría observando, esperando una señal, haciendo todo lo que estuviera en su mano para sobrevivir a las responsabilidades que le habían asignado y que nada tenían que ver con él. La ciudad se despertaba abajo. Oyó los primeros gritos de los puesteros, el estrépito de las cerraduras de las puertas del templo cuando las abrieron, y el estruendo de las grúas del puerto descargando las mercancías. Eran sonidos reconfortantes, sonidos humanos en toda su inagotable variable. Aldorf era la cuna de todos los vicios y los salvajismos conocidos, pero también albergaba alegría, felicidad y generosidad. No había mejor lugar que Aldorf si se quería tener una imagen general de la raza, en todo su maravilloso esplendor y locura, fragilidad y caos. —¡Esta ciudad es la cuna de todo! —pensó Martak, apoyando su peso en el antepecho de la pierna. —¡El alma de todos nosotros! Para entonces, el sol ya se mostraba en su plenitud. Arrojaba una pálida luz cenicienta sobre las copas del lejano bosque, y su reflejo destellaba en la cúpula del templo. Era una luz débil y titubeante, pero suficiente para desterrar la oscuridad y el miedo de la larga noche. Martak permaneció un rato más apoyado en la balustrada, calentándose los brazos y las piernas con los tenues rayos del sol. Antes de regresar con sus andares pesados a los establos. Ese día tenía concertadas varias reuniones con hombres poderosos, lo que significaba que tendría que hacer un esfuerzo y asearse las manos y la cara. Detestaba la idea, pero no había más remedio que hacerlo. Mientras caminaba descalzo por las losas del suelo, apenas rozándolo, silencioso como un gato, notó que los últimos residuos del miedo se evaporaban de su alma. Sabía que cuando el sol alcanzara su zenith, el recuerdo se habría borrado por completo de su memoria, hasta que llegara la noche y las visiones regresaran. Todas las noches se encendían las farolas en Curón. Grupos de hombres armados patrullaban las calles de la ciudadela de Piedra para asegurarse de que seguían encendidas y hacían retroceder las tinieblas. Bretonia se había convertido en el escenario de una pesadilla. Las brujas campaban a sus anchas, había espantosas apariciones acechando en los campos arrasados, y los demonios se habían instalado en las ruinas de las torres de vigilancia consumidas por el fuego. El nuevo rey, el renacido Gils el Bretón, había restablecido algo parecido al orden en el reino, pero gobernaba un pueblo diezmado, compuesto por caballeros exhaustos y campesinos famélicos. Desde que se había anunciado el comienzo de una nueva guerra de caballeros andantes, el rey había pasado largas temporadas fuera de la ciudad, persiguiendo la escoria de los ejércitos del caos que se había adentrado en sus dominios por Mousillón. En Curón se quedaba como regente Luen León Cor, ya no señor del reino, pero todavía paladín del caballero verde. El duque estaba arrodillado en la capilla privada, alumbrada con velas, que se encontraba en la parte más alta de su castillo ancestral. De las paredes colgaban tapices que representaban las grandes hazañas de su histórica familia a lo largo de varias generaciones. Frente al regente había un altar de piedra, y encima de él, una solitaria estatuilla de mármol de la dama. León Cor llevaba puesta la armadura completa, sujetaba la espada desenvainada ante él, con la punta apoyada en el suelo de piedra, y las manos enfundadas en guanteletes posadas sobre la empuñadura. Su larga melena dorada caía sobre las sombreras, con el caballo lacio y apelmazado tras el paso por el campo de batalla. Como todos los caballeros del reino, estaba luchando casi de manera permanente desde el comienzo del conflicto. En una de las batallas había estado a punto de morir a manos de su propio hijo bastardo, Malobaut. Durante largo tiempo, perdido en las lejanas tierras salvajes de Bretonnia, se había debatido entre la vida y la muerte. La dama lo había llevado de la mano en su camino de regreso. Le había hablado en sus delirios febriles, y su voz, suave como el hermiño, y sin embargo tan firme como su espada, lo había guiado a través de aquellos tenebrosos momentos, y no le había permitido rendirse. Leoncourt recordaba vagamente haber suplicado que le dejara marcharse, que le abandonara, que le permitiera morir como estaba haciéndolo el mundo a su alrededor. Pero ella jamás había transigido. Aún recordaba su rostro por encima de él, negándose a acceder a sus ruegos. Toda una vida de caballería y de devoción piadosa había decidido su destino. Jamás podría haberse negado a aceptar el favor de la dama, de modo que se aferró a la vida y rechazó la seductora invitación del inframundo cuando éste ya estaba tendiéndole una mano. Recuperó el juicio a tiempo, y vagó por las tierras, sin alimento que echarse a la boca, y reducido a poco más que una sombra de sí mismo. Cuando por fin encontró el camino de regreso a Curón, un caballero del Grial estuvo a punto de matarlo, al confundirlo con un espectro. Y sólo sus emblemas salpicados de barro le evitaron ese final. Para entonces, Malobaut había muerto, y Gils el Breton había sido coronado rey. Un hecho que todo el reino celebró como el presagio del nacimiento de una nueva era de esplendor para Bretonnia. Leóncora había recobrado las fuerzas y el juicio gracias a los cuidados de las hermanas de la dama, las religiosas de hábito blanco. Tardó más en recuperar el orgullo. Había partido de la ciudad para enfrentarse con Malobaut como el monarca indiscutible de su reino, y a su regreso había encontrado una figura legendaria del pasado, sentada en su trono y aclamado por las masas. Era inútil oponerse a la voluntad de Gils el Breton. La autoridad que transmitía el rey de ojos verdes era incuestionable. Su rostro temporal brillaba con una luz misteriosa, y en su expresión se advertía el peso de los siglos. Todos se postraban ante él, incluido el propio Leóncora. Eso no mitigaba la amargura que sentía. En las largas noches en vela, mientras su cuerpo se recuperaba, la injusticia de la situación recomía a Leóncora. Rezaba constantemente suplicando que le mostraran cuál había sido su falta, o que a principio de la caballería había transgredido, para que le arrebataran su reino y desheredaran a sus descendientes. Si Gils el Breton se había percatado de su angustia, nunca lo había demostrado. Era uno de los inmortales, la encarnación del caballero verde, de modo que los asuntos relacionados con el orgullo y el sentimiento de propiedad no le concernían. Incluso su voz sonaba misteriosa y sobrenatural. Tenía una manera de hablar arcaica y altiva, que no era de este mundo. Vivía en cuerpo y alma para luchar contra los enemigos del reino. Era un arma forjada en los mitos del pasado y materializada por la voluntad insondable de la dama. Leóncora no podía contravenir esos mandamientos, si bien lo cierto era que tampoco era capaz de entenderlos. Por lo tanto, estaba arrodillado ante el altar a la luz de las velas, musitando las oraciones que había aprendido de niño y buscando una respuesta que se le negaba incluso en el ardor de la batalla. Hacía lo mismo todas las noches, y todas las noches sus plegarias no obtenían respuesta. Cuando la primera señal de fatiga le recorrió el cuerpo maltrecho tras la batalla, sus labios dejaron de moverse. Abrió los ojos azules como la escarcha y los fijó en la imagen de la dama. Una ráfaga de viento frío abrió las ventanas de vidrios de colores y las llamas de las velas fluctuaron. El rostro benevolente de la divinidad lo miraba desde el altar, con una expresión serena e implacable. Y mientras Leóncora lo miraba, como lo había hecho durante los delirios de su agonía, por fin lo comprendió. Allí jamás obtendría una respuesta de la dama. Aquel lugar ya no le pertenecía. Ya fuera para bien, no para mal, le habían arrebatado el reino y sólo habían entregado a otro. Permanecer en curón como un fantasma deambulando en torno a su tumba era una pérdida de tiempo, que sólo contribuía a acrecentar su dolor. Leóncora se puso en pie, hizo una reverencia y enfiló hacia el altar. —¡No! —envainó la espada. —¿A dónde debo ir entonces? —preguntó en voz baja con su bozarrón. —¿Qué camino debo seguir? La estatua de la dama no le respondió. Las llamas se avivaron ligeramente agitadas por el viento, pero por lo demás no recibió ninguna otra señal. Los rostros de los tapices, resaltados por unos dedos que llevaban mucho tiempo muertos y difuminados por el tiempo y las dificultades, lo miraban inexpresivamente. Leóncora esbozó media sonrisa. Los métodos de la dama nunca eran sencillos. Esa era su característica. Ella era la dificultad, la angustia, la prueba. La debilidad no tenía cabida cuando se trataba de servirla. Sólo había sitio para la devoción imperecedera. —En ese caso lo averiguaré por mí mismo —dijo— y miró a su alrededor. Había rezado en la misma capilla desde que era un muchacho y conocía las piedras de aquellas paredes como su propio cuerpo. —Este ya no es mi reino. Así lo has querido. Encontraré otro. Hizo una última reverencia y dio media vuelta, todavía con la cojera que le había dejado la última carga de caballería. El rey depuesto salió de la capilla y las grandes puertas de roble se cerraron con un gran estruendo tras de él. Las velas siguieron ardiendo en su ausencia y el viento continuó remolinándose en la base de las columnas. La estatuilla de la dama permaneció sobre el altar, envuelta en una penumbra orcilante, con el rostro sereno y sus pensamientos ocultos tras la enigmática sonrisa que le había dado el escultor, inescrutables. Marienburgo ya había sucumbido, pero su tormento no había concluido aún. Las calles que antaño habían sido un hervidero de actividad comercial de una docena de reinos estaban sepultadas bajo medio metro de aguas residuales. Los fabulosos puertos estaban destrozados y las grúes de vapor yacían caídas en el agua, con las cadenas oxidadas. El portentoso rompeolas, construido sobre los cimientos de las antiguas ruinas élficas, se había desmoronado y por los escombros se deslizaban escurridizas y repugnantes criaturas de múltiples ojos y pies palmeados deambulaban. Las ruinas de la ciudad estaban sembradas de cadáveres, hinchados y con marcas de viruela, hasta donde alcanzaba la vista. De la mayoría de los cuerpos reventados surgían gusanos y arañas con las patas negras que se paseaban por los vestigios de las calles adoquinadas. En puntos estratégicos se levantaban montañas de cadáveres, cuya sangre se mezclaba con el esputo del padre de la plaga. El mar estaba contaminado y bajo la superficie cenicienta y picada era de un oscuro color verde, denso como la brea y cubierto por una costra de espuma amarillenta. Esa repugnante mezcla bañaba lo que quedaba de las paredes de los viejos muelles, chupaba y lamía los bloques de piedra y los erosionaba poco a poco. Las nubes flotaban bajas encima de la ciudad arrasada, de la misma manera que lo habían hecho en Heffenheim. El aire estaba teñido de un tono verde y nubes de moscas zumbaban y revoloteaban sobre la miasma. Toda la ciudad estaba en ruinas. Hasta el último edificio era una estructura hueca, invadida por la putrefacción y una maleza preter natural. Los formidables edificios de los gremios en el barrio del puerto eran ahora templos de la putrefacción, recubiertos de enredaderas putrescentes que semejaban los intestinos extraídos de un cuerpo. Todavía podía oírse el eco de los truenos que estallaban en el norte. Si bien las tormentas provocadas mediante conjuros se habían devastado la ciudad en el momento algido de la lucha, por fin estaban amenando. Un nutrido ejército marchaba a través de la devastación, como en el caso de Heffenheim, se había formado con las corrompidas huestes del norte y todas las tribus estaban representadas en sus enfervorizadas filas. Destacaban los norses, ataviados con gruesas pieles y pertrechados con hachas bellamente ornamentadas y con runas de perdición grabadas en la cabeza de acero con forma de demonio. Los acompañaban eskelings y kurgans, así como cazas, parcs y kuls, una completa colección de los pueblos divididos del reino del caos, unidos ahora bajo una variopinta serie de estandartes rematados con cráneos. La gigantesca hueste tardó un día entero en atravesar la ciudad arrasada, desde el puerto hasta las ruinas de las puertas orientales. Durante la larga marcha aparecían temblorosas imágenes de demonios a la mortecina luz, siseando y babeando mientras danzaban. Toda clase de bichos pestilentes, desde cucarachas hasta ratas, salían en tropel de las burbujeantes alcantarillas y correteaban alrededor de los pies de los guerreros. La hueste estaba formada por un número incontable de tropas. Todos los soldados que la conformaban exhibían alguna marca del padre de la plaga o sus cuerpos habían sufrido una transformación absoluta, ya fuera por la hinchazón de la viruela o por las mutaciones. Las recias piezas de armadura estaban abolladas por la aparición de tumores y las camisas y las cotas de malla agironadas apenas ocultaban las heridas purulentas. Algunos guerreros disfrutaban abiertamente con sus enfermedades y sus rostros adquirían una expresión larciva mientras aplastaban los huesos de hombres mortales con las botas. Otros avanzaban ranqueando y afectados de un dolor insoportable con el tórax abultado mientras ellos se consumían por dentro. Durante horas estuvieron pasando estandartes por la ciudad, todos ellos mostrando una marca reciente de pestilencia. Aquel ejército era de largo mucho más numeroso que el que había abierto una brecha en el bastión áurico. Archaón lo había enviado al sur por mar para que no pudiera ser rastreado con la orden de regresar al norte arrasando la costa del imperio. Un barco tras otro había descargado su pasaje en el dañado puerto de Marienburgo y la huesta había aplastado a las tropas defensoras con una despiadada ola de hechicería vil y un obstinado empleo del acero. La heroica resistencia se prolongó durante muchas horas y la lucha fue cruenta en las calles. Sin embargo, nunca estuvo en duda el resultado. Archaón había enviado tal número de ejércitos a las decadentes tierras del sur que incluso Asabarkul se había estremecido al verlos. Otras dos hordas estaban avanzando hacia el sur a través del gran bosque, arrasándolo todo a su paso como cuchillas incrustadas bajo la piel. Cada una de ellas era más numerosa que cualquiera de los dos ejércitos que se habían enviado hasta entonces para castigar a los infieles. Reunidas todas esas fuerzas, no habría manera de detenerlas. El ejército enviado para destruir Marienburgo era el más poderoso de todos, una tumultuosa muchedumbre de pustulosos y podridos que propagaban la inmundicia y los contagios. Una fila detrás de otra marchaba hacia el este, tirando abajo las pocas murallas que encontraban en el camino y observados en todo momento por tres pares de ojos. En un pasado vagamente recordado, esos ojos habían pertenecido a unos trillizos mortales, nacidos bajo el sol de la medianoche en la gélida tundra. Se apellidaba Anglot. Si bien eso no había tenido apenas importancia en su momento y ahora no tenía ninguna. El mayor, aunque solo por segundos, era Otto, que también era el que más se acercaba de los tres a lo que se entiende tradicionalmente por un guerrero. Era un monstruo barrigón con la piel de un repugnante color verde y las marcas tripartitas del padre de la plaga dibujadas con tinta negra en la frente picada de viruela. Otto se encontraba sobre las ruinas del templo de Ostendork, recostado contra la cúpula destruida de la capilla de Manan. Tenía los dedos pegajosos apoyados en los escombros, en los que surgían espontáneamente esporas de mo que se propagaban con rapidez. Profirio una risa ronca mientras contemplaba la marcha de sus tropas, que caminaban con paso tambaleante y aire arrogante, y luego se agachó para coger un trozo de musgo que había brotado entre los bloques de la pared del templo. Se apretó la planta de pelos rizoíces e insultos contra la barbilla llena de baba para imitar a un barbudo espada imperial y sonrió. Ezrak, el segundo mellizo, vio lo que hacía su hermano y puso los vidriosos ojos en blanco con gesto de reprobación. Él era enjuto y demacrado e iba vestido con una sucia túnica de lana vasta. Cogió un báculo de nudosa madera de roble profanada por columnas de retorcidas runas y buscó un camino a través de los escombros del tejado del templo. Mientras caminaba, unas campanillas de bronce unidas mediante cadenas a la punta de su báculo tintineaban suavemente y del dobladillo de su túnica arapienta emanaban gases. Apartó de una patada unos cascotes y les lanzó un escupitajo mientras se precipitaban hacia la calle de abajo. —¡Podrían habernos derrotado! —masculló Ezrak. —¡No, era imposible! —repuso Otto con tono desenfadado mientras arrancaba trocitos de yeso de lo que quedaba de la cúpula. Sus voces sonaban extrañas, ásperas y gangosas casi como las de las bestias y surgían de unas bocas con dientes negros. Cuando conversaban se interrumpía en el uno al otro constantemente como si ambos fueran una parte de una solamente confusa. —¡No había previsto los muertos! —dijo Ezrak dejando por un momento de escarbar entre los escombros con el báculo. —¿Por qué no los preveí? Otto se metió un dedo en la nariz. —¿Acaso eso importa? —¡Importa, hermano! —¡Claro que importa! No vemos todo lo que hay. Algunos prodigios se mantienen ocultos. —¿Por qué? —no lo sé. Debería ver cómo gira el mundo. Las mentes de los hombres tendrían que ser un libro abierto para mí. Pero no vi a los muertos. No los vi. Como ya había ocurrido en Hefengen, los defensores de Marienburgo habían recibido una inyección de moral a repentina intervención de guerreros no muertos. Si bien, como también había sucedido en Hefengen, los esfuerzos se habían revelado insuficientes para detener la marcha del caos. Y eso preocupaba a Ezrak. Había enviado mensajeros al norte con la esperanza de poner sobre aviso al Estado Mayor de Archaón de que la ley de la muerte no estaba cumpliéndose a rajatabla como en épocas pasadas y de que estaba planteando dificultades. Si bien, albergaba pocas esperanzas de que alguno de los mensajeros llegaba vivo a su destino, el gran bosque era tan implacable para los malditos como era para los piadosos. —¡Te convendría aprender a tranquilizarte! —dijo Otto mientras se rascaba un furúnculo nuevo y precioso debajo del mentol. —¡Ya nada se interpone entre nosotros y Aldorf! —¡Nada destacable, por lo menos! Ezrak hizo un gesto de negación, moviendo con impaciencia la cabeza calvo. —¡Eso da igual! ¡Los mortales no me preocupan! ¡Pero algo ha cambiado! —prunció el ceño y la piel de su frente sarnosa se plegó, formando surcos recubiertos de sangre. —¡Están levantándose de la tierra como brotes nuevos! ¿Por qué? ¿Por qué se ha derrumbado la muralla que separaba a los vivos de los muertos? Otto suspiró y se acercó a su hermano, colocó las manos en las mejillas de Ezrak y las estrujó con cariño. —¡Están despertados, hermano! —susurró. —Hasta el último hechicero, desde la gran puerta hasta las tierras calientes, está agitando su báculo para llamar a filas a cualquier cosa que se mueva. ¿Y sabes por qué? —Porque nosotros estamos aquí. Saben que esto es el final. ¿Qué más da si salen a nuestro encuentro un puñado de esqueletos? ¿Crees que darán más guerra en la ciudad blanca que la que han dado aquí? Ezrak asintió regañadientes, si bien su agitación se había rebajado una pizca. —¡Además tenemos a Festus! —dijo entre dientes. —¡No nos olvidemos de él! Otto soltó a su hermano. —Está todo arreglado y bien arreglado. El señor de las sanguijuelas está con nosotros. Brin está con nosotros. El archivista está con nosotros. Deja de preocuparte. Ezrak se puso de nuevo a escarbar con el báculo, solo tranquilizado a medias. Festus ha trabajado duro. Lo huelo desde aquí. Me alegra mucho volver a verlo. Otto caminó hacia el borde de las ruinas del templo. No olvides nunca, hermano, que somos tres y que todavía no hemos visto lo mejor de lo que el padre guarda en sus tarros de plaga. Antes de que Otto hubiera terminado de hablar, una fluctuante montaña de escabrosa carne apareció ante los ojos de ambos. Alto como la casa de un miembro del gremio, el tercero de los mellizos hizo temblar la frágil estructura del templo con sus pasos. Su piel verde brillaba de un modo rabioso, como si reflejara la extraña luz de una farola, y unos titánicos y musculados brazos le colgaban de manera asimiesca de los fornidos hombros. Uno de ellos terminaba en un largo y grasiento tentáculo que dejaba tras de sí un rastro en la tierra. Al ver a Otto y a Ezra, el monstruo esbozó una amplia sonrisa y una pierna a medio masticar cayó de su boca. —¿Estás disfrutando del banquete, eh, hermano? —dijo Otto, alargando un brazo para acariciar la cabeza calva de la criatura. Gurg, el tercero de los trillizos, la sintió con entusiasmo y otras partes, aún a medio masticar de un cuerpo humano, se precipitaron desde su mandíbula floja. Comer hacía feliz a Gurg, y comer carne humana caliente lo hacía aún más feliz. Todavía tenía en la mano varias víctimas desventuradas, algunas aún forcejeaban débilmente. Otto cogió carrerilla, saltó desde el borde del templo y aterrizó en el hombro de Gurg. Luego rectó por el cuerpo de su hermano hasta colocarse en posición. Gurg gorgeó de felicidad y se puso a masticar de nuevo. —¿Existe algo capaz de detener esto, hermano? —gritó Otto, dirigiéndose a Ezra desde la colosal y nada natural mole de su hermano, mientras contemplaba con gesto orgulloso la escena que se desarrollaba ante él. La profanación desenfrenada del padre de Plaga proliferaba en todas direcciones. Lo que quedaba de lo que había sido Marienburgo no tardaría en sucumbir por entero, y la ciudad se transformaría entonces en un foco de infección en el litoral occidental del imperio, la primera piedra de lo que acabaría convirtiéndose en el reino de corpulencia del padre Nurgel en la tierra. —¡No, hermano! —admitió mientras se preparaba para unirse a Otto sobre la espalda de Gurg, donde ambos incitarían la larga marcha hacia el este. —Tienes toda la razón del mundo. Nada podrá detenerlo. —¡No! —¡No! Gracias por ver el video.